Hola mis futuros científicos y emprendedores en alimentos, cuando deseamos adecuar nuestra planta de alimentos, uno de los puntos más importantes, porque todas las legislaciones lo nombran, es la pintura que utilizamos en las paredes y pisos, si es el caso, pero las exigencias sanitarias de cada país, la humedad ambiente del área productiva y los intervalos de limpieza de la planta, que aclaro que lo ideal y lógico es que sean cortos y no cada vez que hay una visita o auditoría, pero esas variables son diferentes de una planta a otra, por esta razón buscamos algún producto que cumpla con nuestras necesidades en la planta de alimentos, pero no se en que momento se empezó a buscar las famosas pinturas de grado alimenticio, a plantas de alimentos, porque la realidad, si estamos en una planta de alimentos que procese carnes, lactos, frutas, deshidratados, café o cualquier alimento, no estaremos buscando una pintura de grado alimenticio, porque no necesitamos que los alimentos estén en contacto con los suelos, ni techos y paredes, ni tampoco permitimos esos contactos en la mayoría de casos, sobre todo si estamos hablando de alimentos de alto riesgo, tampoco es correcto trabajar con los alimentos en superficies reconviertas de una pintura, porque el riesgo de desprendimiento de la pintura y por ende la contaminación de los alimentos es altísimo, casi seguro va a pasar, pero si estamos pensando en empaques primarios, en ese caso si estamos hablando de tinturas de grado alimenticio, que deben ser certificadas por la FDA o aprobadas por la Unión Europea, pero volviendo al tema, cuando hablamos de una pintura para la planta de alimentos, debemos validar que cumpla con los siguientes puntos. La mayoría de las legislaciones y normas del mundo siempre resaltan que el color de la pintura debe cumplir con los siguientes parámetros, debe ser claro, debe ser fácil de identificar la suciedad para su limpieza, algunas normas son más claras y deben aclarar que la pintura utilizada en el área productiva debe ser blanca, realmente este es el punto más sencillo de validar, porque solo tenemos que ver de que color es la pintura, no más. Necesitamos que la pintura que utilizamos pueda soportar la presencia de agua, por dos mil simples razones, debemos aplicar un proceso de limpieza y desinfección, agresivos o leves, es indiferente, nos tiene que soportar la limpieza, si trabajamos con carnes, productos de pastelería, o culpas de fruta, lo más seguro es que manejamos una unidad al ambiente relativamente alta, por ende, si utilizamos una pintura blanca normal, pues vamos a ver desprendimientos en un muy corto periodo de tiempo y si en una auditoría lo visualizan, van a pedir que retiremos toda esa pintura y vamos a ver un proceso donde debemos registrar cómo retiramos la pintura y por qué la cambiamos, por eso es mejor hacer las cosas bien desde el comienzo. La mayoría de las legislaciones exigen que los recubrimientos de paredes y techos deben ser capaces de evitar la formación de hongos y una de las características más comunes en las plantas que producen productos cárnicos, frudes o bebidas es la alta humedad ambiente que maneja, que puede facilitar la presencia de mohos o crecimiento de organismos en las superficies de las paredes. Porque seamos sinceros, así la planta tenga un sistema para refrigerar su área productiva, no significa que todo el área productiva presente una temperatura que evite la aparición de mohos, sobre todo si no hay un programa de limpieza y desinfección bien estructurado, que prevenga la aparición de estos organismos. Esto lo podemos ver sin ningún problema en las neveras de las casas, que en teoría están refrigeradas en un rango de 1 a 4 grados, pero no así, hay casos donde se presentan mohos en algunos recipientes o los alimentos se descomponen, por esta razón todo recubrimiento que utilicemos en nuestra planta debe ser antimodos, porque tenemos que prevenir la aparición de estos organismos en nuestra área productiva, y si es el caso, las áreas relacionadas con nuestra área productiva. Siempre que adquiramos una pintura o recubrimiento para nuestras plantas, debemos ver que no tiene un aroma fuerte que pueda contaminar a nuestros productos, ese es un punto que todos los productores deben tener en cuenta y darle su importancia según su proceso productivo. Tal vez muchos que ven este vídeo nunca han tenido la experiencia de pintar, pero hay pinturas que solo abrimos su recipiente, salen un aroma extremadamente fuerte, y las mismas etiquetas sugieren que pintemos con las ventanas abiertas, y para que se insipe su olor debemos esperar de 1 a 5 días, en algunos casos, sobre todo si estamos hablando de pinturas de una base solvente. Por esta razón, se suele utilizar más las pinturas de base agua, que suelen tener un aroma más leve, pero hay que valer su aroma, si la pintura que nos ofrecen tiene un aroma demasiado fuerte, debemos buscar otra opción, no es viable. Y no me puedo olvidar de contarles que hay pinturas de base solvente, que cuando se calientan, en algunos casos suelen liberar un olor particular, y eso tampoco lo deseamos en la planta de alimentos. Algunos de ustedes se estarán preguntando ¿Qué importa si una pintura es de secado rápido o no? Bueno, realmente este punto es importante si les afecta que una reparación de una pared se tarde alrededor de 6 a 8 horas, pudiendo retrasar la producción en el área productiva. Este punto es totalmente dependiente de las necesidades de la planta de alimentos. Yo sé compañeros, muchos dirán que no es fácil conseguir una pintura que cumpla estas características, sobre todo para plantas de carnes, porque las pinturas se manchan fácilmente con la sangre de los animales, y las entidades de control molestan por esto. Pero bueno, para los que vieron este vídeo hasta el final, les puedo decir que conseguí una pintura que cumple con estos parámetros, y me ha gustado bastante, y podrán ver un ejemplo perfecto de cómo debemos validar una pintura para nuestra planta de alimentos, en el vídeo llamado, una pintura de grado alimenticio, R26, pero aclaro, solo lo llamé así, porque las pinturas para áreas productivas, las buscan así, no porque la pintura sea de grado alimenticio, y además, les mostraré cómo podemos validar una pintura para nuestra área productiva. Podrán ver el enlace del vídeo en la caja de información. Listo compañeros, ya terminamos este vídeo, espero que lo hayan disfrutado, no olviden suscribirse y compartirlo, para así apoyar el crecimiento del canal. Si este vídeo les dejó una duda, no duden en dejarla en la caja de comentarios, para poderla responder. Si les gusta el contenido del canal, pueden realizar donaciones por Paypal, o padrinar el desarrollo de una línea de vídeos por Patreon. Y no se olviden de tener una buena noche, y alimentarse bien, porque somos lo que comemos.